¡Suscríbete al canal! Están llegando al kilómetro 11, a punto de llegar al kilómetro 12, pues bueno, Stephen Kiprop es el que ahí está, mira, 11.7 kilómetros Stephen Kiprop llegando a los 12 como más o menos teníamos ahí nosotros presupuestado, Edwin Kiprop que va en segundo lugar y Moses Kivet que aparece en el tercer puesto, ¿no? Y ahí está cómo va en tiempo real los primeros siete lugares de este pelotón, desafortunadamente parece que ningún mexicano está por ahí. Sí, nos habíamos ahí confundido, ¿no? Con ahorita un poquito con lo que todavía no ha aclarado y pensábamos que sí, pues ahí la esperanza de que estuviera un mexicano entre este grupo puntero. Sí, y bueno, pues ahí están llegando prácticamente a los 12 kilómetros que es unos cuantos metros antes de la glorieta de los Arcos del Milenio. Hay que recordar que ahora el regreso hacia la salida ahí en los Arcos de Avenida Vallarta, pues ya es por abajo, ¿no? Ahora harán el entrón que digámoslo de esa manera en la glorieta de los Arcos del Milenio por toda la calzada de Lázaro Cárdenas hasta llegar a Niño Obrero. De ahí llegarán a Avenida Vallarta, es decir, ahí por la zona de la Cámara de Comercio y de regreso a la glorieta de la Minerva, a los Arcos de ahí de Avenida Vallarta. Pues ahí están los punteros, 12.2 kilómetros, muy compacto, muy compacto, son cinco lugares los que están así apretaditos, apretaditos, unos cuantos metros detrás vendrán el sexto y el séptimo lugar, pero todos, todos, todos con una zancada. Me voy con Aldo Arturo González a la salida y meta, Aldo, voy contigo. Pues aquí seguimos, amigos del auditorio, gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión muy, muy especial, gracias a Ricardo Durán, allá en el estudio, Juan Pablo. Y bueno, pues siguen estos seis corredores africanos, punteando prácticamente toda la competencia. Stephen Kripko está por momentos en la primera posición, como ya lo veíamos, con Kipko, con Deme, con Kiber, con Gebru y con Kilimo, quienes han copado estos seis corredores africanos la competencia y no la van a soltar. De hecho, ya han dejado a uno y son cinco, son solamente ya cinco los corredores que están en la punta. Entre ellos vamos a ver quiénes son los ganadores. Aquí vemos en la rama femenil también a la primer lugar en este momento que está precisamente recorriendo los 21 kilómetros, 197 metros. Es la corredora africana que está en la primera posición, es la número uno, la que en este momento va apunteando. Y vamos a ver de quién se trata, pero también le tenemos las imágenes de la corredora puntera en esta edición, bajando precisamente por Mariano Otero. Ahí va por el túnel la corredora que está en la primera posición, también es una corredora africana la que está teniendo la punta. Aquí estamos ya en la rama varonil, los punteros, sigue Kipop y Kipto en las primeras posiciones, acompañados también del Etiope Deme y también del Kenyatta Kidet, quienes están luchando por quedarse con los tres primeros puestos de esta 21K, de esta medio maratón que se está disputando en esta hermosa mañana de 25 de febrero en una gran fiesta atlética Juan Pablo Romero y que ya de los seis que quedaban están quedando cinco y parece que se están quedando cuatro y siguen apretando el paso y están, están al final de cuentas en la primera posición. Aquí está precisamente Gebre Mariam, Gebre Mariam, la mujer que está llevándose la primera posición en este momento del 21K. Así están las cosas en lo que es la competencia. Aquí vemos a la puntera, es el número 61 quien está en la primera posición. Así es, bueno, pues seguimos viendo a este grupo de atletas africanos que van punteando la competencia con gran ritmo, ya pasaron todo lo que es Mariano Otero, ahora van a tomar ya prácticamente la ruta de regreso para volver a pasar por lugares donde ya habían recorrido en sentido inverso y pues ahí se va poco a poco definiendo la carrera. Mientras unos van, otros ya vienen totalmente de regreso y con un paso formidable. No han bajado, Aldo, me parece que esto es para destacar. Ya se quedaron tres, tres solamente en la punta, son los que están compitiendo, los dos africanos que están ahí y van haciendo la labor de equipo, tratando de reventar a todo el mundo, por lo pronto de seis que se fugaron, ya solamente quedan tres. Bueno, pues aquí está la competencia y ya, ya he aclarado completamente en esta hermosa ciudad de Guadalajara. La verdad, estamos viviendo una competencia increíble, impresionante. Aquí está la toma de esta corredora de Etiopía con el número 61 que está marchando en la primera posición y que tiene un tiempo, el último de sus marcas en 21K, es en Houston, donde corrió para una hora 6 minutos y 28 segundos esta corredora de Etiopía, insistimos que está en la primera posición en solitario en la rama femenil. Mientras tanto, en la rama varonil, aquí vemos a este Kenyatta Krippok, que está en la punta precisamente en la primera posición, en la primera posición de la rama varonil, en la rama femenil. Ahí está esta corredora de Etiopía, que está teniendo el primer puesto en este momento. Mulisa, la corredora con el número 64, quien está marchando en la primera posición en esta lucha que está teniendo. Ya recorrió compatriota también de Etiopía, Gebre Mariam, en las primeras posiciones. 12.6 kilómetros lleva recorrido a esta joven atleta. Bueno, pues continúa acá la fiesta. Sigue saliendo, sigue saliendo, no importa el lugar en el que les haya tocado salir. Ellos vienen a convivir, a compartir, a disfrutar. Con las cámaras las llevan encendidas. Ellos creen en otra misión. Ellos van simplemente a divertirse, a hacer deporte, a convivir con toda esta afición al atletismo, que bueno, ha hecho una fiesta maravillosa. Bueno, perfectamente. Vamos a ir a saludar a nuestra compañera Gloria Ramos, que se encuentra a lo largo de esta competencia. Gloria, estoy contigo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días, amigos de Quiero TV, kilómetro 14 aquí en el Parque de las Estrellas, donde, bueno, les voy a comentar que ya pasaron los punteros que siguen siendo dominados por Kenia y también decir que los mexicanos Juan Luis Barrios y José Luis Santana también van al mismo ritmo. Los mexicanos que buscan dar algo diferente en este 21K, que sin duda es una de las fiestas deportivas más importantes y donde buscan, por supuesto, seguir preparándose en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Aldo, amigos de Quiero TV, también quiero comentarles que hemos podido darnos cuenta que hay muchísimos atletas de alto rendimiento, atletas elite, como Mónica Rodríguez, que sabemos que es medallista de los Juegos Paralímpicos, además de Andrea Díaz, triatleta, Álvaro, Álvaro Sandoval, que también es expentatleta, Guadalupe Romero, que es una de las medallistas que se tiene por parte de Jalisco en estos nacionales de la CONA de Melchor Silva, de pentatlón moderno, que forman parte de esta fiesta deportiva que sin duda busca marcar la historia, donde, por supuesto, como todos sabemos, los kenianos han dominado el pódium, los mexicanos buscan dar la sorpresa, todavía falta mucho en esta carrera, la gente está muy contenta, el ambiente realmente es muy interesante, apoyan a todos sin importar si seas mexicano o no, y es lo que destaca muchísimo esta competencia. Muchas gracias, gracias Gloria, gracias, ahí está la información y las imágenes de nuestra compañera Gloria Ramos. Bueno, tengo información, tengo información, amigos del auditorio que nos están acompañando, a través de Canal 10 de Quiero TV, en esta transmisión completamente en vivo, y que hemos seguido a través de nuestros compañeros que están en los diferentes lugares del recorrido, Juan Luis Barrios, alguien nos preguntaba qué pasa con Juan Luis Barrios, en este momento él está ubicado en la octava posición, en la octava posición, el corredor mexicano, que insisto, tiene su mejor marca allá en Valencia, en el 2021 con 1.02.33, en este momento marchando en la octava posición. Siguen los africanos dominando la carrera, como usted lo está viendo a los punteros, precisamente al hombre de Kenia, Stephen Kripto, que está en el primer sitio, mientras que también de Kenia, Kripto es el que está en el segundo lugar, mientras que Moses Kripto está en el tercer puesto, y Abate Deme en la cuarta posición. Así están ubicados los corredores punteros, que insisto, tomaron por asalto prácticamente la competencia. Queremos agradecer también a nuestros amigos de Easy, que como siempre nos hacen el favor de acompañarnos a toda la gente de Easy en esta carrera del 21K Guadalajara Electrolite, presentado por Gran Vita, saludos a la gente de Electrolite, y saludos a nuestros amigos de Chenson, la 18-18 de Mochilas Chenson, saludos también presentes en esta transmisión especial del 21K de Guadalajara. La competencia continúa, y nosotros seguimos viendo el desarrollo de esta carrera, amigos del auditorio, en una competencia de verdad vibrante, vibrante. Vamos ahora a saludar a nuestro compañero Fernando Núñez, que se encuentra en otro lugar del recorrido de estos 21 kilómetros, 197 metros. Mi querido Fernando, buenos días, adelante. Señoras y señores, somos los 192, estamos listos para la vuelta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Compañeros, lo que vemos en imágenes de mi compañero Federico Monclova, pues es prácticamente esta experiencia de vida que se está viviendo justo en este medio maratón, el 21K como U de Guadalajara, y lo que vemos son decenas y cientos de corredores, miles de corredores, miles de corazones presentes. Ahí están saludando, contentos, alegres, con la emoción, por supuesto. Están corriendo el medio maratón de Guadalajara y así se viven imágenes, repito, de mi compañero Federico Monclova. Son cientos de almas las que se han unido esta mañana para poder desde muy temprano salir una vez que se diera este banderazo. Y así como ellos, también hay decenas y cientos de familias que se encuentran justo en este punto, animándolos, por supuesto. Hemos visto y hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cómo los punteros van a punta de cañón. Apuntalando estos primeros lugares, era un grupo aproximadamente de seis personas. Ya esta unidad de grupo de personas que están prácticamente corriendo ya en este punto, lo hacen con todo el corazón, al igual que los punteros, al igual que los que vienen hasta atrás de la fila. Decirles, por supuesto, compañeros, que hay un gran ánimo en este punto de la avenida Mariano Otero, en su cruce con la avenida Chapultepec. Invitar, por supuesto, a todas las personas a que puedan unirse a través de esta transmisión. Si es que no tuvieron la oportunidad de venirse para acá, pero también invitarlos a ser parte de esta experiencia de Quiero TV Canal 10 a través de sus plataformas digitales. Lo que vemos, por supuesto, son personas que durante meses y semanas estuvieron prácticamente entrenándose, trabajando duro, preparándose, al igual que toda la familia. Por supuesto, sabemos que detrás de cada uno de los corredores hay una familia que los apoya. Sabemos, por supuesto, que son familias que están muy presentes en este punto para poder darles ánimo para que puedan continuar su camino, compañeros. Muchas gracias, Fernando, gracias. Ahí están los puntos de vista y precisamente el desarrollo y la descripción de mi compañero, Fernando Núñez, también instalado en esta trayectoria de la Medio Maratón de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa comercial y nosotros estaremos de regreso para esta transmisión completamente en vivo. De los seis que estaban punteando quedaron cinco, de los cinco quedaron cuatro y de los cuatro ya solamente son tres corredores los que quedan punteando. Los tres son africanos. Entre keniatas y etíopes están ganando esta carrera. Estamos hablando de que ya van para el kilómetro número 15 y vamos a ver pues ya prácticamente la recta final de esta competencia que están ganando los africanos de nueva cuenta. Ahí vemos al puntero que está teniendo ya, pues algunos está espejeando a sus compañeros y en estos tres ya no hay compañerismo, ya no hay nacionalidad, ya están simple y sencillamente agotando todas sus energías para quedarse con la primera posición. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Quilino? ¿O será Quilino? ¿Quién se va a llevar el primer lugar? Vamos a verlo, pero primero hacemos la pausa comercial esta mañana, transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Canal 10 de Quiero TV, la 21K de Guadalajara.